Luego de que una decisión judicial impidiera que el gobierno de Joe Biden suspenda el llamado Título 42 que detiene y expulsa rápidamente a inmigrantes que ingresan por la frontera de manera ilegal, abogados de inmigración no han hecho esperar sus reacciones. Dinora Pérez habló con uno y nos explica qué significa este dictamen. La orden sanitaria de marzo del 2020 que expulsa a los indocumentados que cruzan la frontera no será suspendida. Para los 21 estados republicanos detrás de la demanda judicial, la decisión de la Corte de Louisiana fue una victoria para la seguridad del país. Le permite a los oficiales de inmigración a expulsar a personas desde la frontera inmediatamente a sus propios países solo basado en la pandemia por razones.